Soy Foraña como tú y hoy en nuestro blog vamos a ver las cosas más importantes que tienes que traer en tu maleta. Lo más importante, lo primero fue pues mi ropa, lo segundo mi computadora, mi laptop y tercero mis reglas de arquitectura. Fotos de lluvia, unos tacones y una buena almohada. Una foto de mi familia, un lije de mis hermanas y una estampa de dios. Bueno, primeramente pues la ropa, mi vestimenta, luego podría ser las sábanas, lo de la cama, todo eso. Y tercera, mi celular. Yo traería, como saben, es montar realmente hay un cambio de clima muy drástico. Un día puede haber mucho frío y un día puede haber mucho calor. Entonces yo me traería una chamarra, no tan fría ni tan caliente, o sea, que aguante el frío y el calor. Entonces una chamarra, un traje de baño y ropa para andar de distintos climas. Y mi cartera si se puede. Ahora que ya sabemos lo que es más importante para traer, podemos hacer nuestra maleta con más facilidad.